perfecto vamos a escribir vamos a describir lo que está sucediendo en este cementerio también reposan los restos mortales del único dominicano que en 1910 ahí se entró algo fui yo adelante rodolfo adelante bueno el presidente ha negado a firmar dos proyectos de una forma que políticamente refleja gran sabiduría y la primera de ellas es impedir el no fin el proyecto de ley que tiene que ver con el presupuesto de la milicia de los eeuu y para una persona que está pendiente a lo que va en el estado de georgia donde queda pendiente día 5 de enero unas elecciones para seleccionar adores de ese estado los cuales a su vez determinará quien tendrá control es poco no aprobar esa y visto que ahí está uno de los fuertes importante está fort benning que es posiblemente el tercero más grande de los dos unidos en referencia a puerto militar si se quiere ahora desde el punto de vista de una óptica política porque él no le interese que el partido republicano gane senadores y lo quiero lo vean de este punto de vista si si el si el go pero si georgia pierde los valores republicanos los demócratas tendrán control de la cámara de diputados tendrán control de dado y tendrán control de la casa blanca por ende trump sería si pal adversario y ganan los reputados los dos senadores de georgia entonces mich mcconnell presidente del senado es el principal opositor partido demócrata no lo es entonces el presidente está jugando a perder las elecciones senatoriales con tal de estar si se quiere el partido en contra de los de los perdón de los demócratas para un presidente que insiste permanecer en la casa blanca después del día 20 de enero con sus alegatos de fraude esta semana pasada recién como suele hacer todo presidente en el último mes de indultos y comisiones fueron otorgadas cuando ve las clemencias otorgadas por dentro de trump notas que entre está entre los siete presidentes que menos a través de la historia comparativamente con con barack obama estuvo entre los cinco presidentes que indultos otorgó en 1900 casi a trump se le hicieron solicitudes de cerca de 10 mil clases y hasta la fecha ha otorgado algo sobre los 90 diferente de ellos menos de un mitad de un por ciento de aquellos que han sentado solicitud para para indultos para cuál es el problema de los indultos no es tanto la cantidad pues qué es lo que a quién está finalmente dando eh de cualquier mal y es en la mayoría son personas muy a él en el orden de negocios o en el orden político parece que todo aquel que cayó en el proceso de los procesos judiciales sobre el tema rusia el tema de los impuestos que a él sobre el tema de mal manejo de cualquier otras cosas por la cual se le acusa todo quedó callado ha recibido un indulto y ahí es que viene la suficacia de parte de la población norteamericana te digo ya en washington la gente no cae por el crimen que comete sino por la forma en que tratan taparlo y eso lo aprendió los eeuu con nixon que si simplemente se quedado en la intención de las oficinas del partido de morgue ahí hubiera terminado el asunto es cuando se quiso tapar el proceso o se quiso tapar el crimen eso es lo que ocasiona que el presidente nixon tuviera que renunciar mira la semana pasada la primera dama y la hija fueron llevar a un caso de corrupción por el manejo de los fondos de la fiesta de inauguración donde todos los hoteles que se fueron que fueron utilizados para la celebración de la fiesta de inauguración hace cuatro años sospechosamente todo eran de la línea y se pagó cuatro veces el monto que normalmente se hubiese pagado por la alquiler de espacio para festejo en ese periodo de celebración eventualmente se cree que él va a rendir indultos a toda su familia y posiblemente lo nunca ha visto puede que se lo toque mismo te nos fuiste rodolfo te nos fuiste rodolfo realmente repite eso último que el indulto le va a dar indulto a toda su familia y existe la posibilidad de que él haga algo similar a putin es lo que más se asemeja cada vez las acciones de trump son cada vez más parecidas a las de putin a la de maduro a la de ortega de los castros es posiblemente un presidente nunca la historia se ha otorgado indulto hacia sí mismo y pinta que el presidente se lo va a otorgar bueno que dios nos coja confesados esperamos por lo menos el indulto fue a mana for verdad al abogado al al yendo comenzó con flen que es el teniente general flen comenzó todo el que estaba atado al proceso de rusia de una forma u otra está ya está libre de pecado en fin ya los mandaron para la asociación el que tuvo que ver con los wikileaks también que fue un asesor de por vida de él de esos 94 que la mayoría están atado a él más por ciento están atado a él de una forma u otra a través de lo político a través de lo económico y se me preguntará pero bueno o barack obama liberó o rindió indultos a más de mil 900 personas pero a barack obama le hicieron solicitudes tres veces más que le hicieron a le hicieron solicitudes casi 30 mil indultos el solamente 900 pero esos mil ciento en su gran mayoría para no decir la mitad en su gran mayoría fueron otorgados que estaban cumpliendo 20 años de prisión por posesión de medio gramo de marina o por posesión de medio gramo de coca y sabemos bien que la droga se veía hace en 20 años muy diferente a como se ve ahora en el orden de que una persona que carga una porción es para consumo propio y no debe cumplir 30 años por eso es una persona enferma no es una persona que es traficante y sin embargo en las cárceles norteamericanas están de afroamericanos latinoamericanos de personas de color hay cinco personas de color presa por cada una una persona blanca una hay una pregunta sí o no rodolfo si vamos a seguir adelante es como siempre por tu brillante tu brillante participación sale trump por la puerta de adelante de la casa blanca o sale donald trump por la puerta de atrás de la casa negra sale por la puerta de atrás se va de la casa blanca tres días antes para luz para elujear por última vez el el avión presencial aterrizar en west palm beach y regresar al lago bueno las cosas no es como comienzan definitivamente sino como terminan rodolfo como termina gracias a rodolfo poe desde los estados unidos siempre dándonos su visión información de primera mano información que no aparece necesariamente en los diarios nacionales ni en las redes gracias rodolfo